¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Medardo González! ¡Vámonos pa' México, carito! ¡Vámonos pa' México, carito! ¡Vámonos pa' México, carito! Son la luz de mis ojos que añoro con el corazón Son la luz de mis ojos que añoro con el corazón Pero un día me dio la locura Y fui a la aventura por la gran ciudad Y entre amigos, barrandas y la rumba Me fui perdiendo entre el vicio, mamá Y hoy que me encuentro en la cantina sin amigos El cigarrillo y el alburo es mi hogar Y cuando pienso dejar esta basura Tiene un amigo y me involucra una vez más Y me brinda una cerveza y me brinda un cigarrillo Y mi maleta otra vez la deja el tren Y me brinda una cerveza y me brinda un cigarrillo Y así me quedo borracho en el andero Homero, vejumea, con todo cariño para usted ¡Qué bonito pasaba en la cantina! ¡Qué bonito pasaba en la cantina! ¡Tiene el potrero que tiene mi padre! Y en mi caballo me iba a bañar el río Y allí cantando veía nacer el sol Mi novia y mi pueblo y aquel caserío Son la luz de mis ojos Que añoro con el corazón Son la luz de mis ojos Que añoro con el corazón Pero un día me dio la locura Y me fui a la aventura por la gran ciudad Y entre amigos, barrandas y la rumba Me fui perdiendo entre el vicio mamá Y hoy que me encuentro en la cantina sin amigos El cigarrillo y el albur es mi dogal Y cuando pienso dejar esta basura Llena un amigo y me involucra una vez más Y me brinda una cerveza y me brinda un cigarrillo Y así me quedo borracho en el andén Hell, Raúl y Angélica Nunca abandonen el campo Y así me quedo borracho en la cantina sin amistad Música Y así me quedo borracho en el andén Llegando un toque como una vez más